Dios le bendiga, soy Pastor Gómez aquí emocionados y anticipando el campamento de hijos de pastores y misioneros, evangelistas. Queremos tener un excelente campamento, algo que va a ser de ayuda y dedicación a los jóvenes que vengan. Quiero animarles por medio de este video de que consideren hacer planes para asistir a este campamento. Será del 20 al 23 de octubre, domingo en la tarde, al miércoles en la mañana, aquí cerca de nuestra iglesia, como dos horas y medio nada más en Camp Joy. Yo creo que es un lugar excelente para algo así, buenas cabañas, hay muchas cosas que hacer ahí también para diversión y es un ambiente perfecto para sentarnos a la mesa y platicar. Quisiera invitarle, joven, señorita, que está allá en el ministerio junto con sus padres. No quiera que esté en México, Estados Unidos, no quiera que esté, queremos extenderle una invitación a ustedes que hablen con sus padres. Todavía hay oportunidad para hacer planes para venir. Nuestra iglesia quiere ser de bendición a ustedes en cubrir los gastos del campamento, pero ya tomaría que ustedes se preocupen de sus viajes para acá. No es un campamento normal, no va a ser un montón de predicaciones. Eso no es el plan. El plan es, tenemos a los predicadores con sus esposas que van a venir, que yo creo que va a ser de gran bendición a ellos. La perspectiva que ellos van a dar a este retiro va a ser algo tremendo. Oren por el pastor Franco Loyola, su esposa, por el pastor Jonathan Ashcraft y su esposa, que van a estar siendo los que van a dirigir las pláticas y predicaciones y enseñanzas. Por favor, cualquier pregunta que tengan, llámenos al número de teléfono que aparece en la pantalla, pero comuníquese con nosotros. Necesitamos saber ya si están interesados en venir para hacer planes para ustedes. De otra manera no podemos preparar bien. Estaremos orando para que usted pueda venir, joven, señorita, y hable con sus padres. Y ojalá que Dios ponga en el corazón del pastor y su esposa que manden a sus hijos, misioneros, manden a sus hijos, va a ser de gran bendición. Dios les bendiga.